¿Está más cerca Lunin ahora de irse que de quedarse? A ver, este es un tema complejo porque Lunin tiene sus complejidades. Un tipo que se casa en Chandal es especial ya de por sí. O sea, ya es especial de por sí. Lunin, bueno, eso todo el mundo lo sabe, hizo declaraciones ayer, después de un muy mal partido con Ucrania, donde estuvo mal los dos primeros goles y vino a decir que no estaba planteándose nada ahora mismo de mercado, que eso estaba en manos de su representante, Jorge Méndez, que no se sabe qué puede ocurrir en el futuro, pero que obviamente quería quedarse en el Madrid. Algo que, bueno, él obviamente a mí me sonó demasiado contundente para lo que me cuentan a mí. A mí lo que me cuentan es que Lunin se lo está pensando porque ya ha saboreado las mieles de la titularidad en un club como el Real Madrid y ve que vuelve Courtois, que va a volver a un papel más secundario, tiene 25 años y siente que se le ha abierto un mercado tremendo para jugar en un club importante de titular. Entonces, en el Madrid están con la idea de que eso puede ocurrir, que Lunin pueda aparecer cualquier día y decir, oye, mira, tengo una oferta de este club. Ellos creen que de la Premier, o sea, que lo más probable es la Premier, aunque les consta que puede estar recibiendo ofrecimientos también de otros sitios, y que se tengan que, bueno, que tengan que plantearse el venderlo, ¿no? Porque tampoco le va a salir al Madrid el tema de, no, no, te quedas aquí contra tu voluntad y tal. Entre otras cosas porque todavía no me consta que esté firmada esa renovación hasta 2029. Por lo tanto, el Madrid tendría una situación de debilidad porque este chaval termina en 2025 su contrato. Claro. A Lunin le quedaría un año más, que es el mismo caso de Joró o Davis para la llegada al Real Madrid este verano. Eso es. O sea, tendría que negociar con el Madrid un precio de salida, pero podría irse más barato porque le queda un año, claro. Eso es. Entonces, el Madrid no está en la situación de decir, mira, si nos pide irse y llega una oferta razonable nos vamos a negar a toda costa. No está en eso, ¿no? Entonces, bueno, pues, relevo. Daba ayer, creo que ayer, una información sobre que el Madrid se podría plantear incluso lo de recuperar a Kepa, ¿no? Es que yo os lo he preguntado varias veces y no sé quién me dijo el otro día. Ah, olvídate. Yo dije, bueno, es que yo creo que esto, o sea, si es verdad que se ha ido tan bien como se ha ido, que es un buen compañero, que acepta la suplencia, que se lleva bien con Courtois, no lo sé, pero si eso es así, si se acepta ese rol. Es que es la típica que tienes en todo el sentido del mundo, ¿verdad? Quiero decir, es la típica que dices, encajaría. A ver, el tema con Kepa, es verdad que la evaluación sobre su profesionalidad es inmejorable en el Madrid y es algo que destacan, ¿no? La buena actitud, el ayudar al compañero, todo eso lo destacan. Sí. Es cierto que la decisión de no hablar ni siquiera con el Chelsea del tema estaba tomada, pero yo, al margen de la información de relevo, es que no me extrañaría tanto, ¿no? Que si saliese el un día lo hiciesen. ¿Por qué? Pues mira, Kepa tiene un año más de contrato con el Chelsea. Si el Chelsea se conformase con perderlo, simplemente sería recibir lo cedido y después a lo mejor negociar un contrato con él de cara a que, bueno, a que hiciese unos años en el Madrid. Está el tema de que él estaba muy adaptado a Madrid, muy agradecido también, a pesar de, oye, que ha tenido 20 partidos, ¿no? A menos de lo que él esperaba cuando fichó. Está el tema de que el Madrid es muy amigo de lo conocido. Lo vemos con los entrenadores, ¿no? Se lo diga Ancelotti. Ya, sí, sí. Es un bucle, ¿no? Vamos de Ancelotti a Zidane, a Ancelotti, otra vez Zidane. ¿Quién sabe, no? El siguiente puede ser Xavi Alonso, que también es conocido. El Madrid es muy amigo de lo conocido. Muy, muy amigo de lo conocido. Y Kepa es un tipo ya conocido en el Madrid, ¿no? Del que no se duda en cuanto a profesionalidad. Y, hombre, como segundo portero, no es que cubra el expediente, ¿no? Lo supera, ¿no? Evidentemente. Entonces, a mí no me chocaría, Rubén. No tengo información sobre eso, ¿vale? La tengo sobre el Unin, sobre que el Madrid sí que empieza a ver... Eso te iba a decir, lo de el Unin que te cuentan en el Madrid, que es, no, o sea, el Unin no ha cerrado la puerta, por lo que le hemos escuchado decir en la Eurocopa, y el Madrid tampoco se cierra en banda a venderlo, ¿no? Claro, el Madrid no quiere venderlo, no tiene ningunas ganas de venderlo, pero el Madrid no descarta que el Unin en algún momento aparezca con una propuesta diciendo, oye, quiero salir, y mirándole a los ojos no le van a saber decir, no, pues no sales, te quedas aquí. ¿Tiene precio de salida Yaluni o el Madrid todavía no está ni en eso? Yo creo que no está en eso. Internamente lo tendrá, supongo. Me imagino que ellos tendrán en la cabeza algo, ¿no? Es que no sé por cuándo puede salir, porque si el Madrid utiliza el argumento con Davis o Lloro de, oye, le queda un año de contrato, no te voy a pagar más de, no sé, 35 por Davis o 40 por Lloro, ¿cuánto vale un portero, incluso aunque sea un portero prometedor, con un año de contrato, no? Claro, aquí el tema es la fuerza que hiciese el jugador, ¿no? Porque si el jugador, por ejemplo, te dice, oye, vale, no me voy, pero tampoco voy a renovar, yo creo que eso baja el precio, por ejemplo, ¿vale? Es la de Davis, ¿no? O la de Lloro. Pero si el jugador te dice, yo me quiero ir a toda la costa y te voy a presentar varias ofertas, ahí yo creo que el precio no cambia tanto. O sea, creo que el precio es el que te puedes imaginar por un portero como Lloro, no sé, o sea, esto lo estoy diciendo yo al tuntún y como opinión personal, 30 millones, algo así, ¿no? Los porteros no suelen, o sea, es difícil que un portero cueste mucho más que eso. Mira, la verdad es que es como la bolsa, ¿eh? Que el Lloro, hasta que llegó a la final de la Champions, era un Lloro prometedor, uno de los mejores porteros del mundo, como tenga otro partido como el del otro día contra Rumanía, eso baja el precio. Fue terrible el partido, ¿eh? Es verdad que en el primero le meten un follo en su compañero, después el despeja mal, pero le meten un follo en su compañero, pero el segundo es de portero que no está, que no tiene el día, ¿eh? O sea... Sí, sí, le pasó el balón por debajo del brazo, sí. Vale, entonces, situación de Lunin, digo por aclarar la portería del Real Madrid, él no cierra la puerta a irse, el Madrid no cierra la puerta a que se vaya, tendría que presentar a la oferta, y luego, Courtois sigue sin problema en el Madrid, no ha ido además ni siquiera a la Eurocopa, y lo de Copa, a ti no te extrañaría, pero de momento no hay información sobre eso, ¿no? Yo no, claro, si no, el Madrid tendría que ir al mercado. Si no, el Madrid tendría que ir al mercado, y no sé, no sé a qué portero iría, la verdad, porque evidentemente el mercado de porteros no es un mercado muy amplio, ser segundo portero del Madrid es... Bueno, es algo que tienes que asumir que vas a jugar muy poco realmente, aunque puedes ganar un buen dinero. No sé si irían a por un perfil más veterano tipo Diego López, como hicieron en su momento, o irían a por un portero joven al que desarrollar, pero en cualquier caso... Sí que me consta, Rubén, que en Fran González hay mucha confianza, que es el tercer portero, creo que tiene 19 años. Creo que no es gratuito, ¿sabes lo que te digo? Creo que sí que hay confianza, o sea, sí que te hablan bastantes veces de Fran González, es un portero enorme, muy grande y muy joven. Entonces, lo del segundo portero sería... Yo creo que sería una solución temporal. O sea, que Fran González se le ve en el futuro. Hablando de la portería del Real Madrid, el preparador de porteros que es Luis Llopis, quiero decir, tiene mucha ascendencia porque es un hombre de Florentino, ¿no? También de Ancelotti, pero de Florentino. Sí, sí, es como Pintus, ¿no? Es un tipo que ya forma parte de la estructura del club, que no está en específico con Ancelotti, sino que es del club, igual que Pintus. Es sorprendente, porque los entrenadores suelen llegar con su segundo, su preparador físico, y en el Madrid está Pintus, el preparador físico, lo pone el club, y el preparador de porteros lo pone el club. Sí. Yo creo que eso se puede explicar por la forma en la que llegó Ancelotti al Madrid. Ancelotti llegó agradecido al Madrid. No llegó estando en la cresta de la ola y diciendo, mira, aquí pongo yo mis condiciones de salario, de cuerpo técnico y todo eso, ¿no? Llegó en otra situación y el Madrid, yo creo que en su momento detectó que en el cuerpo técnico de Ancelotti había habido varios errores, ¿no? Que permitieron, vamos, o que dificultaron, ¿no? Su primera etapa. Sí. Y el Madrid puso solución a eso, ¿no? Un preparador de porteros que es élite mundial, como Jopis, y Pintus que tiene, bueno, pues, tiene la forma que tiene, ¿no? Ya. Oye, buena pregunta de DJ Ibizaoficial en el chat. Mamardasvili sería buena opción para el segundo portero. ¿Se ha planteado alguna vez el Real Madrid el nombre de Mamardasvili para su portería? Sonó el año pasado. El año pasado sí que sonó, igual que Bono, pero el Madrid no quería gastarse la pasta. Es que Mamardasvili, bueno, son porteros caros, ¿eh? Son porteros que para mí están sobrecualificados para ser segundos en este punto de sus carreras. Son muy buenos, todavía tienen buena edad. No creo, no creo que vaya a ser una opción Mamardasvili. Es que Mamardasvili, ¿qué te puede pedir el Valencia? Yo creo que te puede pedir 25-30, ¿no? 25 kilos. Lo normal es que se vaya a la Premier, que alguien los pague, porque además él, aparte, querrá ser titular, que es lo normal. Claro, claro, yo no lo veo por eso.